Música Maestro Bienvenidos a Ciencias A ver La Caribe más mía La Caribe más mía La Caribe más mía Cumbia Gente de sabor Y llamamos buenas noches Para la gente de Superfair Hoy en su vida En los Estados Unidos Ayer nos ofrecen Jorge Toski El grupo Super Superfair Para Marco Toski Y Jorge Toski Junior Luches Hoy que no está Para el sonido club de Alta Samantrago Punticlet Para mi compadre A Rodrigo Bento Pérez Saludos compadre Que ganan más de chino Hoy en parte Toda la familia Pérez Bola Alta Escapaluca Estado de México Ayer se rota Rigoberto Pérez Ahora la gente bonita Hasta la Correña Por esa такая ¿ niedónde es el��니? ¿ slcao? U talking to the En tus farcay Y el estipší En tus brazos En tus brazos Llegó Más de los sonidos En tus brazos César Martínez, saludos, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. 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 Gracias.